pues amigos si están en busca de un subwoofer de diseño plano vean esta opción que tiene la marca new dynamic desde la serie scandal con medida de 12 pulgadas doble bobina de 4 ohms el tamaño de su bobina es de 2.5 pulgadas y maneja una potencia de 600 watts rms y algo más sencillo es otra serie esta serie como se llama riz este es un buffer semiplano de la línea sf podemos ver la parte de atrás es bastante delgada es un bajo de bobina sencilla de 2 ohms cual podamos hacer una configuración en par para trabajar con un amplificado estable no este buffer tiene una bobina de 2 pulgadas y una potencia de soporte de 300 watts rms este bajo también igual trabaja en espacios bastante pequeños puedes trabajar en una cajita desde puntos 75 pies cúbicos que es bastante pequeña este para espacios reducidos en algunas picos o en algunos vehículos que no necesitas este que tenga mucho espacio para que pueda hacer bien su funcionamiento y en este caso solamente hay en medida de 12 pulgadas aquí disponibles en méxico así es ahorita en México tenemos nada más lo que es esta línea en 12 pulgadas y bobina sencilla de 2 ohms pues nuevamente amigos como en los otros vídeos que hemos tomado de esta marca les vamos a dejar el whatsapp de luz esteban que es el distribuidor nacional de esta marca aquí en méxico así como lo vamos a etiquetar en facebook por si quieren ser distribuidores en alguna ciudad de nuestro país contáctenlo y chequen si no hay un distribuidor seguramente ustedes pueden serlo hablan ahí con los esteban tienen muy buenos productos esta marca que ya tiene un año aquí en méxico